¡Hey! Muy buenas a todos, aquí un nuevo vídeo, que quiero hablar de esta aplicación de aquí que la han quitado de esta aplicación, de este sitio, donde se puede descargar las aplicaciones de Play Store y ya esta, ya no vale para nada, la han quitado, la han cambiado y ahora si la quieres buscar, tienes que ir a Google y poner TRT España, descargar para ver estos canales, etc, muchos canales, que esta aplicación está muy bien y yo le daría 10 votos, 10, 10 likes pero ya la han quitado, ya no vale para nada, así que hay que buscar otra y caminar y este, ya han quitado todo, están a Cana Sur, Antena 3, todos los canales y por ese nivel ya no han robado, no han quitado todo y me quejo que estos no pueden hacerlo en tanto estos canales también tan chulos, voy a ir viéndolos y ahora ya, lo ponen aquí arriba, cuando empieza el partido, pues viéndolos y ya, ya no se puede hacer nada, ya no se puede ver ni un capítulo así que si las queréis descargar, pedidos a Google porque a Play Store ya se han quitado y así, si las queréis descargar, ya sabéis, como eso he dicho el vídeo pero ya, hay que buscarlo en Play Store igual como se llama, pero en Google, donde lo descarguéis, buscáis por la foto, TNT, todo así, que tiene que estar así en el mismo, todo esto entonces podéis poner favoritos, lo que más canales os gustaba ya no, ya no, y esta que es que no se puede hacer la aplicación esta, de España, la tienes que dejar por los que ya tienen y no jodas a todo el mundo esto es muy mal, esto es todo y espero que os haya interesado si os haya gustado el vídeo, y denle like suscribiros a mi canal cualquier caja, si los encontráis en la aplicación y se os va bien y se os lleváis en otra aplicación y vais en como me digan tenéis otro tipo de de estos Play Store como podéis descargar y se os va comentáis ¿cuándo las has quedado? bien yo tengo un móvil que no es el mismo Play Store y va a esta aplicación muchas gracias y esto es todo y es que es que hay algo nuevo a esto de la Play Store que lo han quitado y ahora tengo que ir a otro y así que hay que hacer así y fuera es pulsar desinstalar y yo así que la tengo que desinstalar porque no es para tener otro adorno prefiero no tenerla desinstalando y así échala y fuera para tener el adorno no quiero tener esto es todo y muchas gracias por todo suscribiros y darle like